Nos conmovimos con la historia del enfermero que había sido discriminado. Una señora le dice a Zulia, no te sientes del lado de ese villero. Y él, obviamente, le dolió, pero tuvo una respuesta con suma altura. Dijo, señora, cuando usted se venga a atender, porque es enfermero, no me va a importar cómo venga vestida. Y él sueña con estar, trabajar en la Fundación Favaloro. Y saben qué? Estamos en vivo con Valeria San Pedro. Y vos vas a contar el resto, Valeria. Hola. Hola, ¿cómo estás? Y estamos con Lautaro y con todo un equipo médico de la Fundación Favaloro. Yo pensaba, ¿cómo se lo presenta a alguien que en las últimas horas adquiere cierto renombre? Y aquel que podíamos llegar a conocer como Lautaro, el villero del tren, o el pibe íntegro tuitero. El que le responde por Twitter lo que ayer ya contaba y lo tenemos acá al lado, vestido impecablemente. Y no tiene nada que ver con las apariencias esto, ¿eh? Tiene que ver simplemente con sus ganas de poder venir a dar un acercamiento, una buena imagen que ya dio sobradamente por las redes, con su respuesta. Pero estamos también con el equipo médico. En la sala de cateterismo, y lo dije bien, en la Fundación Favaloro, porque vos hablabas un homenaje. Esto es, para adelantar, algo simbólico. Tiene que ver con un reconocimiento y lo que pueda venir en adelante es simplemente fruto de lo que de alguna manera Lautaro ya demostró. Bueno, me anoté los nombres para no pifiarla. Oscar Méndiz es director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. También está Lorena Nieva, jefa del Departamento de Enfermería. Dos áreas importantes porque la especialización de Lautaro tenía que ver con esta área justamente. Y porque, doctor, cuando usted se entera de esta historia, como todos, por Twitter, después por la tele, se conmueve particularmente y dice, lo quiero conocer. Así como una ambición personal, más allá de que ahora hayamos metido la cámara y queremos sumear un poco en esto. Bueno, buen día, Valeria. Buen día, Guillermo, con quien nos conocemos. Sí, yo cuando ayer me enteré, dije, bueno, indudablemente con Lautaro nos conocemos porque él pasó por acá, pero por ahí ya había pasado un tiempo y yo dije, yo quiero conocerlo. Me parece que resaltar los valores que él estaba mostrando, que tienen que ver con los valores de la Fundación Favaloro, que tienen que ver un poco también con mi historia personal. Yo dije, lo quiero conocer, quiero que venga, que recorra el servicio con nosotros nuevamente y contarles de nuestro apoyo y, bueno, abrir una oportunidad para el futuro. Conocerse. Pero a mí me interesa el punto y aparte en este dato, ¿no es cierto? La fibra íntima también, que a todos de alguna manera nos toca. ¿Qué pasa? ¿De dónde viene usted, vos? Bueno, viene de... Yo también tengo una infancia humilde. Yo recuerdo que mi padre siempre me contaba que a él le costaba ir a la escuela porque iba con unas alpargatas rotas y una bombacha de campo. Y cuando uno encaró en un pueblo pequeño, en la provincia de Buenos Aires, y yo creo que lo que él demuestra en estos días con su esfuerzo, con su trabajo, con su formación y su intención de superarse, es la cultura y el esfuerzo que nosotros tenemos que rescatar en la Argentina. Y creo, además, que el ser humilde hay que tomarlo como una fortaleza. Es una fortaleza que nos da esa resiliencia que necesitamos para superarnos. Y esto lo está diciendo en primera persona. Decíamos, campo, carué, papá y mamá, ¿qué se dedicaban? Mi papá era arriero, luego empleado de una empresa energética, y murió en un accidente laboral, y mi mamá era una empleada doméstica. Entonces, yo lo que puedo demostrar es cómo uno puede progresar, si uno se esfuerza y se sacrifica, estudiando y trabajando, qué es lo que el austaro está haciendo. ¿De dónde salió la ambición de ser médico? La verdad ni lo puedo contar. No sé cómo salió, creo que a lo largo del tiempo quizás tenía amigos que iban al colegio, que eran médicos. Yo primero no tenía esa vocación. Y el resto es una concatenación de hechos que me lleva de ser médico, por qué de médico a cardiólogo, por qué de cardiólogo al intervencionismo por cateterismo, y estar acá en la Fundación Favaloro, viajar por el mundo, conozco el mundo, dando conferencias, y son cosas que él puede hacer, y que es lo que él está transmitiendo a la sociedad, y por eso yo lo quería conocer. Quiero sumar a Lorena también, porque esto, por supuesto, ha sido tema. Bueno, viene el autaro, vamos a conocerlo, el área enfermería. También, además, el área enfermería supone brindarse al otro. Lo linkeo con la frase que se hizo pública de Señora, quédese tranquila, que si usted viene a atenderse, la vamos a atender independientemente de cómo venga vestida. Un poco lo que les pasa a todos, ¿no? Sí, sí. Lo de Lautaro, tiene 22 años. Me llamó la atención un chico tan joven. Se recibió, ya hizo un curso, ya sabe lo que quiere. Así que lo quiero conocer. Por eso hoy, después de esta reunión, vamos a charlar. Y realmente me interesa mucho un profesional como él que sea parte acá de Fundación Javaloro. Ese es un poco, ¿no? Rescatar el espíritu. O sea, si cuando uno pide un currículum, quiere determinada formación, también quiere un perfil humano y él encuadra, me decía. Perfecto, encuadra. Sí, tiene todos los valores. Aparte, al sentir esta discriminación, la reacción de él fue directamente pensar en que en algún momento esta persona o cualquiera puede necesitar su ayuda y él va a estar ahí. Qué barato. Ahora lo vamos a sumar, ahora vamos a seguir hablando. Pero lo vamos a sumar porque yo dije, mira, Lautaro, vos ya hablaste mucho. Vos hablaste por las redes sociales, vos hablaste ayer en nota, largo y tendido. Y en esa nota, largo y tendido, de repente apareció esto que vos ya habías pasado por acá porque una de las especializaciones las cursaste en Javaloro. Pero ahora volver y de esta manera. ¿Qué te pasa ahora por el cuerpo? Ahora estoy un poco nervioso, me pasa un temblor bastante grande y una emoción de poder estar acá de vuelta en un lugar que me educó. Y nada, no esperaba que sea de esta forma, pero me resulta muy emocionante estar acá de vuelta. Yo creo que la señora del tren se enteró a esta altura. ¿Vos qué creés? Yo creo que sí. Creo que se habrá enterado. Le mando un saludo si me está mirando. Yo sé que Guille se sale de la vaina, por eso ya preparamos el retorno. Ambos lo están escuchando, podés preguntar tranquilo, está todo preparado. No, no, realmente es muy emocionante, doctor Mendiz, Lautaro, verlos ahí juntos. Lautaro, estás en un lugar que es muy emblemático para los argentinos. Don Mendiz, ¿qué sentiría don René Favaloro ahora estando delante de este joven? ¿Qué sentiría? Bueno, yo creo que él estaría orgulloso porque en realidad la imagen que tenemos acá simboliza lo que es el lema del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular que Favaloro fundó y que yo hoy dirijo. Y que tiene que ver con esto, lo que está atrás es la tecnología de avanzada y lo que tengo a la derecha es el humanismo médico. Ambas cosas tienen que estar juntas, si no, no hay forma de hacer medicina. Es decir, con tecnología solo no alcanza nosotros los médicos, los enfermeros y todo el personal que trabaja en un hospital. Porque yo siempre acá digo lo mismo, un plomero que está destapando un caño en el hospital no está destapando un caño, está haciendo algo que nosotros necesitamos para asistir a los pacientes, a la familia que viene y que confía todo en nosotros. Entonces, eso es lo que hay que transmitir o retransmitir al ámbito de la medicina. El humanismo médico sobre el cual Favaloro enfatizaba tanto. Y él lo representa y en estos días, y la no discriminación que está en todo ese legado que Favaloro nos escribió como los dogmas. Tenemos ahí atrás, porque una, a ver, ¿en qué consiste este encuentro? Nos inmiscuimos un poquito antes, porque ahora ellos ya estuvieron recorriendo un poco, van a recorrer más. Algunas presentes que ellos se prepararon cuando supieron que Lautaro iba a venir. ¿Qué es esto? Esto es el decálogo que Favaloro le dejó al hospital, donde están los 10, de alguna manera, dogmas que tenemos que seguir. Pero si ustedes siguen acá abajo, en las cosas que tenemos que comprometernos, Favaloro menciona muchas y son los que lo hacen a Favaloro distintivo, porque descubrimientos en la medicina ha habido muchos. Pero esto es lo que lo hace diferente. Y si ustedes se fijan acá, hay uno que podríamos resaltar que dice no a los prejuicios particularmente. ¡Qué bien! ¡Qué frase! Él hablaba de los religiosos, los raciales, pero bueno, que tienen que ver también con la sociedad. Y el otro obsequio que le queremos hacer es el recuerdo de un médico rural, que creo que vale leerlo y releerlo. Así que acá te lo hacemos presente para que lo puedas leer y releer. Y acá está el pin, que hoy lo vas a usar, el pin de Favaloro, pero que seguramente en algún momento, cuando tengamos alguna oportunidad, lo pueda usar acá con nosotros y con el grupo de Lorena. ¡Epa! ¡Epa! Porque claro, tu sueño era... Estás un poco emocionado, me parece. Sí, no, Paula. Bueno, porque una de las cuestiones que ayer evocaba sobre el esfuerzo, un poco la formación y también la aspiración, porque uno también quiere volcar todo lo que aprende en el laburo cotidiano. Y tu sueño es un poco, como decís, no tener ese pin, tener un ambo en vez de la campera de cuero y estar por los pasillos de acá. Espero algún día poder cumplir ese sueño, ¿no? Va más que cumplir un sueño, vivirlo, que creo que ya empezó. Haber pisado esto como alumno, ahora, enfrente de una cámara, la verdad que me emociono un montón y ojalá algún día pueda cumplir mi sueño y vivirlo, ¿no? Bueno, doctor, sabemos que tampoco las cosas son sueños, que mágica, tampoco se hacen realidad, así se materializan, pero ustedes lo que me decían es, bueno, hoy, hoy, ahora, ya tienen ustedes su plantel completo, pero tienen ganas de, eventualmente, si se abre una vacante, poder tenerlo en cuenta. Por supuesto que lo vamos a tener en cuenta, porque te vuelvo a insistir, en cualquier búsqueda de recursos humanos, nosotros insistimos en eso. Primero, por supuesto, la capacitación profesional, toda la formación, el compromiso para seguir formándose, porque si hay algo que la medicina tiene, y la medicina incluye a la enfermería y todas las demás ciencias asociadas, esto no termina nunca. Y la segunda es el compromiso humano. Si no tenemos compromiso humano, no podemos hacer esta profesión, hay que elegir otra cosa. Bueno, parecieran estar dadas las condiciones. Sí, sí, sí. Y, Lautaro, para cerrar, ahí los vemos, nos encanta que estés emocionado, porque nosotros también lo estamos. Y, ¿qué te dijo tu mamá y tu papá? Mis papás, primero, me dijeron que era una locura lo que estaba haciendo. Y, nada, hoy vi a mi mamá la mañana, mi papá está trabajando, como todos los días. Poco lo vi, anoche no lo vi directamente, porque llegué tardísimo, después de trabajar, un montón de horas, y llegué, me acosté a dormir, me levanté hoy, la vi a mi mamá, tomé unos mates, y me dijo que estaba muy orgullosa de mí, me dio un beso, me dijo buena suerte, y creo que tengo el beso de mi mamá acá todavía. El corazón seguro. El corazón anda bien, ¿no? Sí, creo que estoy bien. Y si no, mira dónde estamos. Decime, Guillaume. No, que, Lautaro, vos tenés el beso de tu madre, que es el beso más hermoso que podés tener, porque es un beso con orgullo. Y don René Favaloro, el del barrio El Mondongo, ese médico rural, siempre resaltaba a sus padres. Siempre resaltaba la necesidad de que sus padres estén orgullosos de él, como todos los argentinos lo estamos. Así que, doctor Mendiz, muchísimas gracias. Lautaro, te queremos mucho. Y Valeria, gracias por traernos esta historia. Gracias. Gracias.